Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá presentes, teniendo la oportunidad en este país de ir a la playa y estar acá todavía en las charlas. Agradezco mucho a la organización de PANCO y a la comisión directiva de este congreso, a los que la verdad que ha sido impecable, muy buena la calidad de las charlas. El tema que me ha tocado es hablar de 5 ASA en enfermedad inflamatoria. ¿Qué dice la evidencia clínica? Y la verdad que una cosa que quiero recordar es que hablamos siempre sobre las nuevas terapias, sobre las terapias biológicas y la mayoría de nosotros vamos a ver que el 90% de estos pacientes nos van a llegar y van a manejarse con la terapia habitual. Por lo tanto, tenemos mucha evidencia en este tipo de tratamientos para enfermedad inflamatoria y a veces no los utilizamos como debiéramos, no los optimizamos como debiéramos. Estos son mis potenciales conflictos de intereses, pero unos muy importantes para mí que me gusta el fútbol, estando en la tierra Colombia de estos excelentes futbolistas colombianos, y más aún en Cartagena. En Cartagena es la tierra de Wilmar Barrios, que es una de las estrellas que se nos fue hace poco de Boca. Y estamos mal porque perdimos la final con River, mi esposa es River y me va a gastar después de esto. Entonces, lo fácil de esto y lo fácil de darles la evidencia es que en los baches tenemos la opinión de expertos y en las guías de práctica clínica tenemos hoy en día la guía de consenso, de ECO, las guías del American College, que son muy relevantes. Hay documentos de posicionamiento de GTQ, que Manuel no está ahora, pero bueno, hablábamos de que eso es un hecho muy útil para nosotros para saber cómo usarlo. Y obviamente que tenemos a partir de ayer la guía colombiana en la cual hay muchos elementos de conjugación de estas guías y que son muy útiles para tomar decisiones. Por lo tanto, es más sencillo porque yo les voy a mostrar algo sobre la evidencia, pero voy a poder dar un poco más la posición mía al respecto y como algunos tips para poder usarlos. Estas son las preguntas que nos hacen, las preguntas para el médico. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Es un medicamento seguro? Primero, habiendo diferentes marcas y formulaciones, cómo decido cuál usar, cuál es la eficacia clínica, qué dosis y cuáles son los errores más frecuentes. Y no olvidar desde el punto de vista del paciente, que nos dice qué debo esperar del tratamiento y en cuánto tiempo, cuánto tiempo lo voy a tomar, qué pasa si lo dejo, si es un medicamento seguro y cuál es la posibilidad de tener cáncer si cumplo o no el tratamiento, que esto es lo que vemos todos los días en el consultorio. Por lo tanto, en los próximos 17 minutos voy a tratar de hablar de algo de mecanismos de acción, farmacología, eficacia clínica, aspectos prácticos y brevemente sobre prevención de cáncer colorectal. La historia de esta medicación empieza con la doctora Nana Svart, que es una médica sueca, que fue la primera profesora de medicina en Suecia, allá por la década del 50, y lo que ella hacía era un reumatólogo y estaba buscando tratamiento para, en aquel momento era el rey Gustav V, que lo que tenían era en realidad artritis. Y en esa deambular de fármacos por pacientes con artritis encontraron que muchos de los pacientes que tenían además de diarrea y colitis ulcerosa mejoraban. Y lo que ella sintetizó o el hallazgo de ella fue esta molécula que estaba compuesta por la sulfa piridina y la molécula de mesalamina. La sulfa piridina actuó fundamentalmente como transportador y lo que hace es que al llegar a esta molécula al colon, las bacterias lo que hacen es el clivaje de la unión azo que tienen y eso libera la mesalamina en el colon. Esto fue un precursor importante de saber de algo que vamos a hablar más adelante. Cuando hablamos de mesalacina lo que necesitamos es que llegue efectivamente al colon porque si bien no conocemos enteramente cuál es su mecanismo de acción, sabemos que es un antiinflamatorio que actúa a nivel local. Hay muchas de las teorías pero la realidad es que todavía no sabemos exactamente cómo funciona y lo importante de esto es que si queremos que funcione tenemos que asegurarnos que llegue al colon que es donde tiene que actuar. La desventaja en la sulfasalacina que fue este primer compuesto es los efectos adversos. Tenemos que conocer y plantearle al paciente que el 70% lo va a tolerar porque hay un 25 o un 30% que va a tener efectos adversos importantes, entre ellos cefalea, náuseas y el ras cutáneo. Otro punto que es muy importante y acá hago referencia a lo que nos pasa en países como Argentina. Cuando traemos una droga o una molécula, a veces la molécula, como el caso de la mesalacina, es una molécula que es barata en definitiva. Lo caro es la cubierta o la forma del sistema de liberación. Y me pasó a mí trabajando en Buenos Aires cuando fui a averiguar al ANMAT, es como la entidad, como se llama la de Estados Unidos, como la FDA de Estados Unidos, a ver cómo era el sistema de liberación. Porque había pacientes que nos decían que liberaban la cápsula completa en las deposiciones y que no hacía efecto. La realidad es que la mesalacina de verdad existía, pero había moléculas o había síntesis a nivel en Argentina, nacionales, en los cuales no se hacían estudios de disolución. Y los estudios de disolución es ver dónde va a llegar y dónde se va a liberar la molécula. Estos estudios son importantes y son relevantes porque, por ejemplo, en las formas pH dependientes, ustedes ven en este tipo de trabajos como si no tenemos una forma de asegurarnos que se libere en forma controlada en el colon, probablemente se absorba rápidamente a nivel del duodeno, la gran mayoría, y no llegue a tener su efecto terapéutico. Y eso es lo que hace que haya una diferencia de precios tan grande. En Argentina nos ha pasado de tener drogas muy baratas nacionales y drogas que son excesivamente caras por otros motivos que no voy a replicar porque son frecuentes en Latinoamérica. Pero ese tipo de diferencia de precios creo que es muy importante cuando nosotros sospechamos. Es muy sencillo preguntarle al paciente si ve, si libera la cápsula ante la falla del tratamiento, si la ve a la cápsula entera y si libera los granulos en la materia fecal. Si ve que libera los granulos sería normal en el caso de las formulaciones que son pH y tiempo dependiente. Estas son las diferentes tipos de formulaciones. La forma oral, a través de tabletas, derivados ASO, liberación dependiente de pH y los gránulos que tienen un mecanismo de liberación tiempo y pH dependiente. Y la forma rectal, que en algunos casos ha sido llamada como tópica, pero la forma rectal es a través de los supositorios cuyo alcance es el recto entre los 15 y los 18 centímetros, la espuma rectal que alcanza al sigmoides y la forma de enema que llega hasta el colon transverso distal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para saber cuándo vamos a utilizar una de estas formulaciones, qué vamos a tratar y cuál es la actividad o la localización de la enfermedad. Entonces viene la pregunta, si hay diferencias de eficacia entre las diferentes formulaciones de 5 ASA y la respuesta en general sería que no. Yo hago una pequeña salvedad y esto es para los que sean de diferentes países, que veo que hay no solamente gente de Colombia, es preguntarnos si a nivel local lo que han traído de la droga a la mesalacina tiene un sistema probado de liberación con estudios de disolución. Lamentablemente en Argentina son muy pocos los componentes que tenemos en los cuales hay estudios de este tipo. Sin embargo en general de las moléculas descriptas la respuesta sería que no, que es un tratamiento seguro y efectivo en el tratamiento de la colitis leve, moderada o quiescente independiente de la formulación elegida. Y acá es importante, y acá el primer concepto que vamos a hablar, que además del tema seguridad. Acá cuando nos queda una duda, por ejemplo paciente que estamos estudiando, a ver si es una colitis ulcerosa o si es una enfermedad inflamatoria intestinal, esta es una excelente opción intermedia. Es decir, bueno, al menos mal no le voy a hacer al paciente porque la chance de tener efectos adversos es muy baja, es una droga bastante segura. Y en esos efectos adversos, en náuseas, vómitos, diarrea, cefaleas, mareas, abasteñas, fiebre, dolor, constipación, todo lo que están mencionados acá, quizá la mayoría son idiosincráticos y no dependen de la dosis. Y acá otro segundo mensaje que no vamos a escatimar en la dosis para tratar de dar más, porque en algunos casos más es asegurarnos una mayor chance de que sea efectivo el tratamiento. Y con respecto a lo he visto esta mañana y es algo que es importante también como mensaje. Siempre pensar en el paciente leve o en el paciente moderado. Si ya tenemos casos en los cuales vemos de moderado a severo, es un paciente en el que la malizalesina no va a servir. Este es uno de los primeros mensajes para quien hace internista, para quien está con el paciente internado. El paciente internado que nos lo interna por grave, no es necesario que iniciemos la mesalacina. Siempre va a ser, y nosotros vemos en las salas de medicina interna, que es como algo automático. Enfermedad inflamatoria, colitis ulcerosa o Crohn, va directamente a mesalacina. Y si bien son bajos los efectos adversos, recordemos que un 3% de estos pacientes hacen diarrea por mesalacina. Es algo que no lo vemos tan frecuente, pero que si encima tenemos a un paciente que le damos el corticoide y le empeoramos esa diarrea con mesalacina, no solo no nos va a ayudar, sino que nos va a empeorar el tratamiento. Y la otra pregunta del paciente, ¿qué pasa si el paciente ya se trató, llegó, tenía una enfermedad inflamatoria, una colitis ulcerosa leve, le dimos mesalacina, mejoró y bueno, ya me siento bien. ¿Cuánto tiempo y por qué tendría que tomar la medicación? Y este trabajo de la doctora Zulanda Kanek, que ya tiene unos cuantos años, lo que nos muestra es la tasa del paciente que es adherente y el que no es adherente, el que no toma la medicación. Esta es la fase médica en la cual vemos que a lo largo del tiempo el paciente no adherente tiene más chances de estar en recaída, pero nos es más útil en la sala, en la práctica clínica, utilizar este otro tipo de esquemas, en los cuales vemos que a los dos años de tomar la medicación, 7 de cada 100 pacientes en la rama que toma la medicación, están bien, mientras que tienen recaídas, en tanto que en la rama que no toman la medicación o no lo hacen bien, hay 50 y no lo alcanzo a ver bien, pero es mucho más alto el porcentaje de pacientes que no tienen. Y esto es difícil transmitirlo, nos lleva tiempo a explicar los riesgos a los pacientes para que entiendan la importancia de tomar la medicación. Y cuando lo planteamos, tenemos que darle la chance al paciente que elija no hacerlo, pero si elige no hacerlo, es una responsabilidad compartida con él y la otra parte importante de planteárselo es que no tome unas dosis que sean subóptimas, que lo vamos a hablar más adelante. A veces en la Argentina nos pasa por ahorrar en cuanto a lo que les cuesta la medicación, lo que hacen es bajar la dosis y utilizar menos de 2 gramos. Y menos de 2 gramos, la verdad que no hay evidencia de que sirva para hacer prevención de recaídas. En cuanto a cuál es la dosis para inducción de remisión, siempre acá hay que diferenciar. Si yo estoy intentando que el paciente deje lo que le explicamos al paciente, que es como un fuego, una fogata, tratamos de apagar la fogata, que es el episodio inflamatorio, a cuando el paciente ya superó la etapa de inducción y tenemos que tratar de mantenerlo inactivo. Acá hay varios estudios que muestran que la posibilidad de ir aumentando la dosis de mesalacina aumenta las chances de que el tratamiento sea efectivo. Y en ese sentido, estos dos estudios que les estoy mostrando acá, lo que ha sido desafiado en realidad en lo que van a ver ahora las guías del American College y seguramente en las guías colombianas también, porque la realidad es que cuando el paciente es leve no hay tanta diferencia. Cuando hacen una lectura diferente de estos trabajos, el paciente leve, cuando le aumentamos de 2,4 a 4,8, no hay una diferencia muy importante. En cambio, cuando el paciente está grave, o perdón, grave no, recuerden, leve o moderado, nunca pensar en este paciente como un paciente grave. Cuando está moderado, probablemente en ese paciente sea conveniente aumentar la dosis. Nuevamente, con respecto a la dosis, sabemos que son efectivos para la inducción y mantenimiento con un número necesario de pacientes a tratar de 6, que hablamos de que no hay diferencia de eficacia entre los compuestos para la colitis ulcerosa activa, y este punto es importante y la dasis mínima para inducir remisión, son 2 gramos diarios. Es raro que utilicemos una dosis menor, y al contrario, muchas veces utilizamos dosis bastante más altas, hasta 4,8 gramos, y en sulfasalacina podría utilizarse más con la única salvedad que aumentamos la chance de efectos adversos. El tiempo de respuesta es entre 7 a 16 días para el sangrado, y la remisión sostenida completa entre 37 a 45 días, y esto no significa que en todos los pacientes lo vamos a tener con diarrea mal, que no pueden trabajar durante 37 a 45 días. La gran mayoría de las veces ya en las primeras dos semanas definimos si este es el tratamiento efectivo o no, y le damos la chance de pasar a otra droga más efectiva como el corticoide. Cuando hablamos de mantenimiento de remisión, la dosis efectiva para mantenimiento de remisión es 2 gramos diarios. Vuelvo a recalcar, demos la chance al paciente de que elija o no hacerlo, y se elige hacerlo que sea a una dosis efectiva. Y otro mensaje que va a ser importante al final es el tema que la terapia combinada rectal y oral es mejor. Estos son trabajos que muestran que siempre, cuando hacemos incluso una enfermedad extensa, la colitis ulcerosa extensa, recordamos que sea leve o moderada, que no nos respondió a una de las vías tópicas rectal o vía oral, tenemos que intentar la chance de hacer la combinación por vía rectal oral, y eso ha demostrado ser más efectivo. Finalmente, con respecto a la prevención del cáncer colorectal, es como siempre hemos intentado ver la forma de disminuir las tasas de cáncer. Conocemos que al menos en Estados Unidos, donde tienen estadísticas que están muy bien documentadas, 5 de cada 100 de nosotros va a ser cáncer de colon a lo largo de toda la vida, ese 5% no es estable, aumenta a partir de los 50 años, y también conocemos los estudios tradicionales en enfermedad inflamatoria y en colitis ulcerosa, que a partir de 30 años de la enfermedad, esa prevalencia es un poco más alta, llega hasta el 18% a los 30 años de enfermedad. Hay estudios epidemiológicos más recientes que dicen que es incluso menor, no es tan alta la tasa de cáncer de colon como pensábamos antes, y mientras más controlamos a los pacientes probablemente podamos disminuir esa tasa. Lo importante en esta revisión, que está recientemente publicada por Antonio López y un grupo de expertos en enfermedad inflamatoria, en esta revisión lo que vieron es todos los estudios retrospectivos en los cuales pareciera ser que hay una quimio prevención a través de la mesalacina y que reduciría la tasa de cáncer en un 50%. Si sumamos eso a que la molécula en sí tiene un efecto por vías bastante complicadas que no las voy a explicar yo intrínseco sobre la reducción de cáncer de colon, lo que tenemos es que el mejor escenario con este tipo de drogas es que hay que proponerle al paciente la chance de hacerlo como prevención de cáncer de colon. Hay algunas salvedades, por ejemplo, el paciente que llegamos a inducir la remisión con antitnf y la satioprina, en las cuales los datos todavía no son, hasta el momento no son tan importantes como sí ha sido con la mesalacina. Y ya llegando al final, con respecto a los errores frecuentes, acá voy a detenerme un poquito para hablar también sobre una perspectiva mía más latinoamericana, si se quiere. Por un lado el error de usar dosis bajas, especialmente en el mantenimiento de la remisión. Acá tenemos que intentar utilizar dosis efectiva y esto de la lucha del bien y del mal, ahora que ayer vi fotos de la guerra de las galaxias y vamos a seguir con esta onda de la lucha del bien y del mal, es muy fácil en el desorden o no poder ordenarnos decir el paciente no respondió. Y es muy fácil intentar confundirnos a los médicos que nos cuestan los números y decir, bueno, no respondió, entonces vamos a pasar a una terapia que muchas veces es mucho más costosa en términos de dinero. Por lo tanto, si vamos a usar la medicación, lo que tenemos que hacer es sacar lo mejor de medicaciones que no son tan costosas y sobre todo que son muy seguras. El uso infrecuente de terapias rectales. Hay muchos trabajos en centros muy importantes de referencia en enfermedad inflamatoria, en los cuales el uso de terapias rectales sigue siendo muy baja. Nosotros deberíamos tener un uso mayor de terapias tópicas a los latinos. Meternos algo por el lano nos cuesta incluso más todavía por este machismo que tenemos intrínseco. Y la aplicación de fórmulas rectales inadecuada. Pilar nos puede dar su visión de lo que en GTQ tiene, hay videos incluso de cómo aplicar la medicación. Recuerden siempre que el volumen sí importa, el volumen de las terapias rectales es importante. Hay muchos países en los cuales tenemos un volumen inadecuado. 100 mililitros de un enema, el paciente inmediatamente siente ganas de evacuar y no le va a servir. Por lo tanto, en esos casos, si ustedes ven que el volumen es mayor de 30, 40 mililitros, lo que tiene que hacer es sacarle el líquido y disolver las cápsulas en menos cantidad. Y otra cosa que es relevante, porque los pacientes se quejan de eso, es que pareciera ser que tienen que retenerlo toda la noche y ese es un error. Ese error viene de la mano de que si lo colocan en la noche con solamente unos minutos, que lo hagan 20, 30 minutos, ya pueden evacuar. No es ineficaz la medicación si los pacientes no lo pueden retener toda la noche y hay que explicárselo. También la posición que está en un video de GTQ que usamos mucho en el consultorio con solamente acceso a internet para explicárselo a los pacientes. Otro error es no ofrecerle la posibilidad de prevención de cáncer colorectal. Y esto, si bien la evidencia no es la más clara, es lo mejor que tenemos con mucha seguridad en cuanto a la medicación para hacer prevención. Y el uso en dosis dividida, recuerden que no importa que lo dividamos a las dosis, sino que simplemente utilizar las pastillas, los granulos o lo que sea en una sola toma diaria mejora mucho la adherencia. Nosotros tenemos un trabajo que espero que se publique pronto en el cual, en centros en los cuales la percepción de los pacientes es que le dan, los médicos tienen un gran cuidado de ellos, por arriba del 80, 90% de respuestas de los pacientes. Como decir, el médico se encarga de nosotros, la adherencia a la mesalacina biorral es del 50%. O sea, con muchas ganas de explicarle al paciente que lo que hacen sigue siendo una adherencia muy baja. Y estos son los mensajes para llevarse a casa. La mesalacina y los componentes de 5 ASA son seguros y efectivos para el tratamiento de colitis ulcerosa, pero por favor, que no se nos vaya de la cabeza que es colitis ulcerosa leve y moderada como mucho, y moderada con baja tolerancia. Nosotros decimos en Argentina que es un medicamento flojo, flojo en el sentido de que para inducir remisión es bastante limitado. Es muy bueno y muy seguro para mantener la remisión. El paciente que les pregunta, bueno, lo tengo que seguir tomando, lo tengo que seguir tomando por este motivo y mostramos los datos de la posibilidad de recaídas. En la enfermedad de Crohn la evidencia es menos clara y su uso potencial, la verdad es que lo desaconsejamos en la enfermedad de Crohn colónica, a veces lo utilizamos para inducir remisión, con un NNT de 15, un número necesario que no es un número muy bueno para tomar ese tipo de decisiones, pero lo usamos cada vez menos. Y la mesalacina debe proponerse como quimiprofilaxis de cáncer colorectal a todos los pacientes. Finalmente, habiendo terminado, invitarlos al congreso que organizamos en Mendoza, en Argentina, este año, 11, 12 y 13 de septiembre, en el cual tenemos muchos invitados nacionales e internacionales. Para los que no conocen Mendoza, Mendoza es una de las provincias en la Argentina, en el centro oeste, muy cercano a Santiago de Chile, y es una zona que junto con Napa Valley y muchas otras zonas forma parte de las grandes capitales del vino. Así que están todos invitados para este tipo de actividades y para compartir la actividad científica. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!